Bueno, vamos a otra noticia que ha causado indignación entre cientos de cubanos y sobre todo nuestros seguidores y es que se ha filtrado un audio del cineasta cubano Eduardo Bellano que ha sido usado por la dictadura cubana para defender las ideas de la dictadura en Facebook. Ahora va mucho más allá y dice que la policía, Daniel, en este audio ha sido muy blanda con el pueblo y por las personas que protestan por los apagones. Escuchemos ese audio. Que en mi opinión, demasiado poco golpe ha dado la policía cubana. Entonces, tendría que ser mucho más represiva ahí. ¿Me entienden? Mucho más. Y si esto fue una dictadura de verdad, como dicen ustedes, como fue en Chile, como fue en Argentina, como fue en Brasil ya habría 30 o 40 muertos con omigas en la boca y 60 gente siendo torturada ahora mismo. Muy cobardemente se ha aburrado la policía. Tenía que haber reprimido mucho más violentamente. Hasta ahora lo que yo he visto es la policía retrocediendo y una partida en el gúmenos tirando piedra. Si ha habido uno o dos casos en que le han dado a un niño, eso está mal hecho. Pero eso no describe a toda la policía. Y yo no, o sea, esto para mí es una guerra. Y yo estoy del lado del sistema hasta las últimas consecuencias. Evidente, una guerra donde el que está muriendo es el pueblo y donde quizás, como no menciona ahí, los muertos en Cuba difícilmente se logran conocer por la dictadura y el silencio que hay. Pero tienes más información de este cineasta porque hace todas estas declaraciones. Sin embargo, como todo aquel que vive pegado a la teta de la dictadura, está viviendo una buena vida. Totalmente, Daniel. Este hombre es un doble moral y le exige al pueblo cubano que resista los apagones cuando él todos los años viaja a Europa y tenemos imágenes de su página de Facebook. Ahí lo tenemos disfrutando de un concierto de Kiss en Madrid. Aquí lo tenemos en el Strawberry Fields de Manhattan, en Nueva York. Lo tenemos en varias ciudades de Europa. Incluso su hija vive en España y estudia un posgrado en Europa. Así que la vida que él vive no es la que él le exija a los cubanos que tienen que aguantar y resistir y no protestar contra la dictadura cubana. Esto es un doble moral completamente. Sus palabras son totalmente repudiables. Por eso las personas lo critican tanto en redes sociales. Ahí tenemos las pruebas. Estas fotos son sacadas de su página de Facebook. La vida que se da él todos los años viajando a Europa mientras le pide más palos al pueblo cubano. Además, ¿quién puede pedir que golpeen, que abusen, que masacren más a un pueblo y que la policía reprima más a un pueblo? Es increíble. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. ¿Qué creen de estas declaraciones? Ahí estará Erick y todo el equipo digital de América TV leyéndolas. ¡Sú�! ¡Cámbakó! Gracias por ver el video.